¿Qué ha pasado con estas denuncias por conflictos de interés en el nombramiento de diversos funcionarios de su administración? ¿Se les ha dado curso? ¿Se han desechado? ¿Qué es lo que ha pasado? No todas las denuncias están ahí. Cuando nos han llamado a comparecer lo hemos hecho, pero yo creo que no hay tal cosa. Yo creo que es mucho ruido el que se hace y no hay tal cosa. Entonces, a mí lo que, como yo te digo, todos los funcionarios están a prueba, están en la lista de cómo se hacen las cosas y en eso le vamos a seguir.